Hey, soy TheRank, estamos en Roblox, con Xenitaluli ¡Holi! Y hoy estamos en una nave espacial Una nave del misterio Estamos en un modo muy guay, ¿vale? Que la verdad es que lo he vispado por ahí Y de lo que trata es que eres un pato Y tienes que escapar del sniper que te intenta matar si eres pato Y si eres sniper, pues tienes que matar a todos los patos Y así, y es bastante guay, la verdad Acabo de coger un pato Tú eres un pato Oh, no Vale, tenemos que ir hasta el final ¿Qué está pasando? Vale, 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 te lo están explicando Te lo explican Vale Tienen que correr Es como una carrera de obstáculos, supongo En la que tenemos que correr a saco Dios, que soy un pato ¿Pero has visto qué es un pato? ¿Tú lo has visto? Que leche te pasa a tu pato, tío Tío, mi pato es precioso Queda súper bien Ay, Dios Es terrible Vale, vale, corre, corre ¿Cómo vas? Eh, yo voy Yo voy caminando Volando voy Eh, escucho Escucho un arma por ahí Ese tío se la sabe todo Volando vengo, vengo Pero esto que es un dead run, tío Algo así, parece, ¿no? Es un dead run, pero de patos, tío Sí Vale, 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 vale Pero ¿por qué no? No, el primero ese sigue ahí Y funciona tan bien, de verdad Qué injusto la vida Ay, Dios Venga, estoy corriendo ¿Cómo vas? Ah, si estás delante de mí Soy un pato El pato te la va a dar El pato te la va a dar El pato no te la va a dar No corras tanto, ¿eh? ¿Por qué? Por si morimos o algo Estoy sufriendo por mi vida O sea Siento que vamos a morir En cualquier momento Es que me mareo Con tanta cabeza de pato Macho, ¿tú no? Hola, chaval Ven aquí, hombre Que te voy a dar Madre mía No No sabía Para dónde me tenía que meter Me han salido Unos puños gigantes Le he pegado una leche No, no eran unos puños Eran unos guantes de boxeo De color naranja ¿En serio? Sí, ¿no? No sé, yo lo he matado ahí Yo creo que sí Ya, ya no sé Le he dado un tortón Se ha muerto el pobre Oye, está guay Está guay Está entretenido Es como un dead run, ¿no? Pero nos pone trampas Es que no sé exactamente ¿Qué va? Saltar más alto Invisible Cóbermen más rápido ¿Eso dónde? Abajo 15 patitos ¿Cuántos patitos tienes? Yo no tengo ninguno ¿No? ¿Patos? Sí Arriba, a la izquierda ¿No? ¿Es eso? Ah, 105 Es que antes he cogido Uno que brillaba aquí Este me ha pillado Es que las habilidades Es súper importante Eh, vale Este y este Vale, ya los tengo todos Vale Vale Me he pillado El de ¿Cuál era? No sé Uno de correr Uno de hacerme invisible Y otro de saltar ¿Sabe o no sabe? Yo me he puesto uno De que me matan De un tiro más El cazador es Mickey 1, 2, 3, 4 1, 5 No sé qué Madre mía ¿Te has preparado? Era un pato Ay, Dios Era un pato Muy bonito Pato Soy un pato Voy a darle al uno A ver qué pasa Me la voy a jugar A ir a saco, ¿vale? Me va a salir más Seguro ¿Qué hacemos? C4 ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ay, Dios ¿Los patos están saliendo De la prisión? Oh, chaval ¿Estamos escapando de prisión? Sí, tío Madre mía Los patos Están mazolocos, tío Los patos son La banda de los patos Encima estamos aquí Todo fuerte Para darle una paliza al tío Se ha muerto uno Soy invisible No, soy invisible Ah, vale Ahora apareceré, ¿ves? What? ¿Qué ha pasado? Ah, pero se te gastan en la partida Si lo usas Claro, claro Y luego ya no los volvés a tener Ostras Cuidado Cuidado con el C4 Vale, vale Ah, el cazador nos dispara Yes Qué malo es el cazador, eh No, no es por nada Pero Un poco Un poco Malete Me ha matado Por hablar Por una música más triste, tío Porque me ha matado Han puesto la de No, han puesto la de Lo he visto, lo he visto Lo he visto, sí Vaya telita, chaval Vaya telita Pues me había comprado uno Que era la leche, eh ¿Era el de velocidad? El de correr más rápido Y el último también había pillado En plan de que Tarda más en matarte de tiros Ah El de que vale 15 El último, no sé cuánto vale El último no El primero Que pone Punching El doble de daño Por 5 segundos No, no Te dan un tiro más Antes de morir No lo veo El último Puedes mover la barrita ¿Cómo se mueve? Ah, amigo Vale, vale Ya lo he visto Vale, vale Hay un montón de francos Aquí arriba, tío Ya Bueno, ahora verás Si nos toca alguno de nosotros Verás qué malos somos, tío Vamos a llevar los francos chusteros Y ya verás Y ya verás No No me hagas focus Voy a perder Porque sois un montón Pero no me hagas focus No, no te hago focus Relax Que soy una paloma Que sexy, chaval Que sexy Soy una paloma, ¿no? No sé Se me veía el culete Ala, es como una mazmorra extraña, tío ¿Qué es esto? ¿Dónde tengo mi franco? Vale Ala, ¿pero qué es eso? Que me empieza a pegar Que me he muerto ya ¿Qué? Pero me has matado, tío Te juro que no te he hecho focus He empezado a disparar ahí a poleo Tío, de verdad Algo tienes en mi contra, macho Es que lo sabía, tío Y... Míralo, míralo Míralo, el desgraciado Míralo ¡Mira el desgraciado! ¡Cómo mata a todos! No, eres un cazador No, eres una paloma, tío Eres un cazador ¿Sí? No sé Gírate un segundo No puedes, ¿no? Sí, llevas como un ojo Tío, ¿te pareces al de... Ay, al de la peli este Al Will Smith Al de... Escuadrón suicida ¿Al Will Smith? Que lleva el parchecillo ese Ah, soy... Deadshot Sí Sí, 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 sí Tal cual ¡Asesino de patos! Solo te queda uno, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí Bueno, bueno Dito, los has cargado a todos Qué asco das No sé dónde está Está ahí esperando Míralo ¡Corre, corre! ¡Hala, chaval! ¿En serio? No parece, ¿eh? ¿En serio? Me va a tocar a mí No voy a matar a nadie ¿Qué te apuesto? ¿Qué estaba haciendo la gente, tío? Tío, yo estaba corriendo Y esto... No, no Pero en plan Los que eran los cazadores antes Ya Uy, ¿qué le pasa a este? ¿Qué te quiere? Eso le pasa ¡Eh, subida a nivel! Level up Level up ¿Y dónde se compran los... Los rifles? Me voy a comprar uno Había visto un montón Sí, pero ¿cuánto cuestan? No tengo ni idea Pero me han dado un montón de cosas ¿Cómo? ¿Dónde se compran, tío? No lo sé No tengo... Ni... Mira ya Quiero la AWP AWP mola Siempre mola No te olvides de comprar power-ups Sí, me acaba de salir a mí Y lo he hecho He comprado el último Porque... He comprado... He comprado... Dios, ¿por qué va de verde esta señora? ¡Es una señora zombie! Game pass... Yo, 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 yo... No... Nooo... Eh, pues mola, mola bastante, mola bastante, eh Es en plan, te ponen una mira de francotirador, de verdad Que guapo, tío Jolín ¡Oh! Y cuando disparas, se hace el agujerito en la pared No voy a morir yo esta vez, vale Esta es super fácil Si tienes la segunda habilidad O sea, la última La que sale un pato con un plátano Me la pongo ya Yo me lo he puesto Vale, ya está What the fuck, que arma lleva este Que arma lleva, te ha matado Está tirando con ametralladora, no ves los agujeros Buena chaval Seguro que nos tiene que dar un montón de tiros Buah, madre mía Vale, de momento a mi no me ha dado ni uno a ti No lo sé, ¿cómo lo sé? Pues por tu vida, a la derecha arriba Pues no me ha dado, creo No, a mi tampoco me ha dado Por eso tiene una ametralladora Porque si no, no ha dado Le he dado a uno que tengo delante Pero super poquito No llego ni a la mitad de la vida ¡Toma, desgraciado! ¡Ven aquí, hombre! ¡Hombre! Somos unos caraks Somos unos pato malo ¡Es un día de nivel! ¡Uno más! Venga, va La última, ¿eh? Sí, 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 sí Oye, ven, ven aquí ¿Dónde estás? ¿Esto qué es? Aquí, aquí estoy ¿Puedo? ¿Puedes qué? ¡Oh! 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 Oye, tú ¿Qué haces, desgraciado? Hombre Que te voy a dar así Que te doy así Muy fuerte Le vas a dar muy fuerte ¡Ay! ¿Qué ha pasado, tío? No sé qué ha pasado, tío Esta vez como un super bug ¿Estoy pegando? No lo sé No hago daño yo Por alguna razón ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué? ¡Ah! ¡Toma! Primera persona Aparezco aquí No lo comprendo, amigo No lo comprendo Oh, los power-ups Es verdad Ay, yo me tengo que comprar El último ¿Sabes? Porque sé que me has dicho De que Te hace la vida ahí Mazo fuerte Me parece súper guay La verdad Sí, tío Me tomo un ¿Sabes? ¡Eh, eh, eh! Por día Por día ¡Abo! ¿Estás preparado? Estoy ¿Preparado? Soy un pato otra vez, tío ¿Pero por qué? Va por probabilidad Mira, yo tengo un 4% ahora Que ahí te he tocado Desgraciado A mí no Ya Me ha tocado con un 6% Verina es Tengo un... ¡Ostras, chaval! A ver cómo nos da ¡Ostras, chaval! Vale, pues le doy al 1 Me pongo ya esa habilidad Y... Para arriba que voy Venga ¡Hala! ¿Ha matado a alguien, no? ¡Ay, no! ¡Yo pensaba que tenía que bajar! Tío De verdad De verdad De verdad ¿Qué ha pasado? ¿Te has muerto? Ostras, que había un agujero Y he dicho Voy a saltar por el agujero ¡No! ¿En serio? Pero si había como dos más Antes de ese Hay uno que se llama Bankia, tío No puede ser Te lo juro, se ha muerto ¡Hola, hola, hola, hola! Espero a la derecha Van barra baja KIA Bankia Bankia Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale ¡Cuidado! Cuidado 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 Es un plan inglés, ¿sabes? Sí Ajaja Inglés que flipas Hombre, mi inglés es que flipas Sí En plan mal, pero sí Vale, lo han matado, lo han matado Oye, son rapiditas, me gusta, ¿eh? ¡Ue! ¡Woo! Chuchur, chuchurú Yo me había caído por un agujero Pero he caído en una plataforma Bueno, no ha estado mal Me lo he pasado bastante bien, chicos Si os gusta, dejad vuestro like Sí, sí, sí Muy bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal de Luli Que está en la descripción Si te ha gustado ¡Mucho! Pues bueno, ¡adiós! ¡Adiós!